Tiene todo el tromésticos, esta es la piscina Tiene filtro de hormosis, filtro de hormosis irreversible Filtro de hormosis irreversible Estufa, lavaplatos, nevera Esta es la piscina Esta es la piscina muy bonita con todo Esta es la casa Con todos los muebles, piso, baldosas Este es el baño, el baño que sale de la piscina Este es un baño que sale de la piscina Esta es la bañera, este es el sanitario Esta es la salida, la salida de la piscina Aquí se sale de la piscina Tiene otra salida por allá, que es la pieza principal Tiene otra salida aquí por la sala Tiene otra salida aquí por el baño Y tiene otra salida con la pieza Esta es la parte de atrás Tiene una lamparita para iluminar por la noche Tiene calentador solar Tiene un calentador solar Que calienta el agua de la piscina La casa bien hasta aquí Esta es la piscina Completamente cerrada La cocina, el baño Este es el sanitario El baño auxiliar, el baño de piscina Todas las luces del baño de la piscina Este es el baño auxiliar Esta es una pieza Una pieza con su closet Con todos sus muebles Esta es otra pieza Que sale a la piscina Tiene salida a la piscina Con todos los muebles Y salida a la piscina Esta es la sala principal La cocina con todos sus elementos La puerta principal Aquí tenemos el baño, el garaje Una salida con clóset, con todo El garaje con toda la salida Con todas las cosas Aquí tenemos la lavadora y la secadora El calentador de agua Lavadora y secadora, calentador de agua El piso es de cerámica Y aquí tenemos la pieza principal Y aquí tenemos la pieza principal La pieza principal Que sale aquí a la A la En realidad a la piscina Esta es la pieza principal Con el baño principal Este es el baño principal De la pieza principal Tiene dos aguas Tiene Otra Su baño principal Su baño principal Tiene el clóset de ropa Tiene otro clóset gigantesco aquí Gigantesco para la ropa Y tiene el salida Y tiene el salida Este es el baño principal De la pieza principal No se prende pero No hay forma de prenderlo Debe tener unas luces Debe tener unas luces Pero no se ven Esta es la La pieza principal Tiene unas luces Una capa pero No se ve de dónde prenderlo En el baño Este es el corredor La pieza principal Esta es la parte de afuera De la casa La parte de afuera de la casa El frente de la casa Tiene teja Tiene teja 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 de Española Tiene calentador de agua Calentador de agua La planta de tratamiento Del agua La parte de atrás La parte de atrás De la casa El lote El buen lote de la casa El medio acre De la piscina El lote va hasta allá Hasta el transformador Aquí se ve el teja Este techo de teja Esta es la parte de atrás Aquí está la planta De tratamiento del agua Esta es el aire acondicionado Pero antes de tratamiento del agua Aquí hay aire acondicionado Y los sprinkles Esta es la casa Esta bonita La van con todos los muebles Con piscina Ya van a hacer Viva ramillo Ya van 29 645 60 17 Diecisiete. Muchas gracias. Estamos para servirle. Vamos a ver aquí la... La cocina, esta es la cocina. La nevera, la cocina. La sala.